Fernández, pues ni modo que Aguilar tenga un hueco. Las están dando por hecho y eso está cañón, porque es tu responsabilidad. Es que no puedo decir que es culposo porque me gusta, o sea, si me gusta no es culposo. Háganme el fabrón cabor, que de verdad no tiene ni idea, se ha dicho ignorancia y se pone a opinar, ¿no? ¿Alejandro Fernández se burla de la familia Aguilar? Entérate que fue lo que dijo, el potrillo. Pepe Aguilar se va en contra de Alejandro Fernández por un comentario que hizo durante un concierto, el cual no fue bien recibido por Pepe. Siguieron con el león, güey, es la verdad. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de mierda, les hace falta un buen guamazo en los hicos y no vuelve nada. Esta situación resalta la rivalidad entre las dinastías musicales. El conflicto surgió cuando el reconocido, potrillo, hizo un comentario en uno de sus conciertos, el cual claramente no fue del agrado de Pepe Aguilar, ya que implicaba a sus respectivas familias. Alejandro Fernández quería presentar a su hijo Alex Fernández y lo llamó al escenario. Al hacer la presentación, simplemente dijo, presentando a Alex, y omitió el apellido Fernández. Sin embargo, alguien del público le recordó diciendo, Fernández. Alejandro respondió con una sonrisa extremadamente irónica y preguntó si acaso iba a decir Aguilar. Esta observación habría generado gran inquietud. Por supuesto, todos en el público se sorprendieron ante estas declaraciones. El comentario generó una fuerte reacción en Pepe Aguilar, ya que es evidente que es muy sensible cuando se trata de su familia. Este comentario no fue muy bien recibido, ya que los jóvenes talentos de estas familias han estado luchando por destacar en la escena musical, pero hasta el momento, solo Ángela Aguilar ha logrado un éxito notable. Por otro lado, Antonio Aguilar Jr. y Alejandro Fernández Jr. han experimentado destinos similares en la música, sin lograr destacar con un estilo propio o con una canción que los catapulte al éxito. La situación se complica aún más al observar a otros miembros de estas dinastías. Como por ejemplo Alejandro tiene otro hijo llamado Emiliano, quien hizo un dueto con su hermana Valentina, pero tampoco obtuvieron éxito. Todo lo contrario está pasando con la dinastía Aguilar, especialmente Majo Aguilar, quien está teniendo un desempeño excepcional. Incluso fue nominada a un Latin Grammy, a diferencia de su primita Ángela, quien no recibió nominación. Ante los comentarios de Alejandro Fernández, Pepe Aguilar no tardó en responder. A través de las redes sociales, compartió palabras con una tonalidad bastante contundente, dando a entender que siente lástima por aquellos que emiten comentarios despectivos de este tipo. Claramente, esta respuesta se volvió extremadamente popular y ya se ha empezado a comentar que una vez más surge una rivalidad entre los Aguilars y los Fernández, y viceversa. Después de la pérdida de Don Vicente Fernández, Pepe Aguilar había mencionado que las dos familias mantenían una relación muy cordial, sin ningún contratiempo. Sin embargo, parece que ahora esto ha llegado a su fin. En medio de todo, Pepe Aguilar ha colocado el talento de Ángela Aguilar en primer plano, mientras que Alejandro Fernández tiene la responsabilidad de representar a toda su familia, ya que ninguno de ellos ha alcanzado el mismo nivel de éxito que él. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!